Muy bien, lección número 10. Ya nos estamos adelantando hermanos y les agradezco su presencia por medio del internet. Ahora, les felicito. Yo sé que el pastor Feinstein va a pasar estos videos en el internet. Van a estudiar online para poder tener ventaja. Y hermanos, yo les felicito. La verdad que uno de los doctores o títulos de doctor que gané o pude lograr en Baptist College of America lo hice así de esta forma. Y doy gracias a Dios por la técnica, por los medios que nosotros tenemos actualmente. Ahora, yo quiero animarles hermanos. El pastor me ha hablado de conseguir otros libros de texto para que cada unidad, digamos, un individuo o una pareja tenga una copia del libro de texto. Es sumamente importante que leen el libro de texto. Hermano, nosotros podemos aprender tanto. Claro, usted puede pasarlo a su computadora si quiere. No tengo las copias electrónicas todavía de este libro, pero leer el libro una y dos veces. Yo, claro, escribiendo el libro tuve que leer 20 o 25 libros para acumular la información que tenemos aquí en este librito. Y para escribir el libro también, este libro lo he leído varias veces, hermanos, pero sinceramente les animo a que se esfuercen por leer el libro. Para final del curso van a tener que contestar y el pastor les puede dar suficiente tiempo para cumplir la tarea. Pero van a tener que decir, sí, leí con cuidado el libro de texto o no, no leí el libro de texto. Hermanos, hay tantas cosas en el libro que no puedo tocar en estas clases. No tengo tiempo. Leer todo el libro, enseñar todo el libro, tardaríamos todo un semestre, que sería, por ejemplo, tres horas cada semana durante cuatro o cinco meses. Así que leen el libro, por favor, que me hagan el favor y que también logren la bendición de Dios en su vida. En el libro de texto, en esta lección vamos a tocar algunas cosas en el capítulo cuatro, ligeramente, porque ya estamos a la mitad de este estudio. La lección diez, diez por treinta minutos, ya a la mitad del estudio y vamos a tener otras diez lecciones de treinta minutos. Si tiene el libro de texto a la mano, allí imagino que están en la casa, pueden ver la página cincuenta y cinco y el capítulo cuatro toca el tema de en dónde se comenzará la nueva iglesia. Usted puede leer aquí la voluntad de Dios, pero usted debe buscar ser guiado por el Espíritu Santo, por la Biblia, pero también, hermanos, es importante que nosotros tomemos decisiones, tomando los consejos de nuestro pastor o pastores y otras personas, para decidir dónde va a comenzarse una iglesia. Ahora, si usted va a otro país, usted puede hablar con personas que ya están trabajando en esos países. Siempre vale buscar a conocer misioneros en esos lugares o pastores en esos lugares. Es por eso que les dije que yo, cuando fui a San Miguel, hablé con el pastor de la primera iglesia bautista de San Miguel. Él no me ayudó mucho, pero yo entendí mucho después de la plática con él, de que hubo solo una iglesia allí y que el pueblo tenía cien mil personas. Entonces, hubo lugar para una o varias iglesias nuevas. Y además, hubo lugar para iglesia bíblica fundamental. Algo interesante, hermanos, las iglesias de la Convención Americana estuvieron durante muchos años en El Salvador, pero desgraciadamente muchas de esas iglesias se volvieron muy políticas y lo que también llamamos ecuménicas. Y ese pastor me dijo, hermano, una vez al año viene el obispo católico para predicar para nosotros. No, hermanos, no voy a ceder el púlpito y el derecho a una persona que no trae mensaje bíblico. Pero, bueno, así está la cosa. ¿Dónde vamos a comenzar iglesias? Entonces, quiero que ustedes vean Hechos capítulo 16. Si es increíble, nosotros sabemos que el Señor nos... Hechos capítulo 16. Vayan buscándolo en su Biblia. La verdad es que el Señor nos ha enviado a evangelizar en el mundo entero. En Hechos capítulo 1, Él dijo que íbamos a ser testigos, comenzando en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, todo el mundo es campo misionero. Todo el Salvador es campo misionero. Todo Centroamérica, todos los países de Norte, Centro y América del Sur son campos misioneros. El mundo entero, el África, Europa, el Oriente, etc. El mundo es nuestro campo. Pero necesitamos dirigirnos por el Espíritu Santo. ¿Quién es el Señor de las Mies? Cristo es el Señor de las Mies. Y Él nos pidió que oremos porque hay obreros. Que el Señor envía obreros a las Mies. Pero algo interesante pasó con el apóstol Pablo y los con él. Cuando llegamos a Hechos capítulo 16. Y vamos a comenzar en el versículo 6. Dice, Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue, interesante esta palabra, prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Mies, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Mies se descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogando y diciendo, Pasa a Macedonia y ayúdenos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Es interesante este pasaje, hermanos, y es interesante porque nosotros preguntaríamos, bueno, ¿por qué prohibió el Espíritu Santo a que fueran a Asia? ¿Por qué prohibió el Espíritu Santo a que fueran a Misia o a Bitinia? El Señor es Señor de la Mies. Y hermanos, el Señor es precisamente eso. ¿Usted recuerda Mateo 28, 18? Dice allí que Jesús les dijo, Toda potestad me es dada, en el cielo y en la tierra. Toda autoridad, en otras palabras. Cristo puede enviarnos a donde quiera Él. Y nosotros, el problema o la responsabilidad de nosotros es averiguar a dónde ir para hacer nuestro ministerio. A veces mucha confusión. Yo conozco a un hermano que dice ser misionero que va a una ciudad donde hay docenas de iglesias bautistas fundamentales, bíblicas, como la de ustedes. Y Él está buscando abrir otra iglesia bautista, fundamental, casi igual a la de ustedes y la nuestra. Hermanos, ¿por qué? No sé, pero me parece que alguien no está escuchando al Señor de la Mies. Alguien no está prestando atención al Espíritu Santo. Entonces, cuando vemos aquí el capítulo 4, hay tantas cosas, hermanos, que debemos, bueno, debemos ver. debemos estar con una buena relación con el Señor por medio del estudio, la lectura bíblica, por medio de la oración, la asistencia fiel a la iglesia, el servicio fiel y bíblico en la iglesia local, buena relación con el pastor y los otros líderes de la iglesia y también la situación con nuestra familia. Conocí a un hombre que decía, yo sé que Dios me está llamando, mi esposa no quería ir, así que voy a divorciarme de ella. ¿Cómo es eso? Él debía de estar bien en cuanto a su familia. Él era la cabeza, pero él iba a cortar la cabeza e ir a otra parte. Hermanos, horrible todo eso. Ahora quiero que vean Romanos 15, porque aquí hay un versículo clave, Romanos capítulo 15, en su Biblia, y el apóstol Pablo nos va a decir algo. En Romanos 15, versículo 20, quiero que vean ahí, y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. en otras palabras, Pablo dice, si hay un pueblo que tiene ya varias docenas de iglesias buenas que están evangelizando, haciendo discípulos, apoyando misioneros, porque vamos a ir y comenzar otra iglesia en la misma vecindad donde hay una iglesia ya buena. Mejor, hermanos, si vamos a obedecer al Señor, tenemos que tener en cuenta el hecho de que hay lugares donde no hay iglesia, donde no hay predicador, ni hay evangelista, no hay nadie que está dando testimonio. Entonces, debemos seguir como el apóstol Pablo, y él dice, yo, a propósito, hice ir a donde no se había predicado el evangelio. es en parte una de las razones porque yo sentía en el año 64 que el Señor me tocaba el corazón para que yo no solo fuera pastor evangelista en los Estados Unidos, sino en un lugar que no tenía pastor, que no tenía iglesia. Y es por eso que hemos sido misioneros durante estos este medio siglo ahora, 55 años. Pero, hermanos, ¿dónde vamos a comenzar iglesias? Ahora, ustedes pueden leer y menciono, por ejemplo, las ciudades y todas las ventajas que hay y hay desventajas también en las ciudades. Nosotros hemos trabajado en, por ejemplo, San Salvador, trabajamos en San Miguel, pero también trabajamos en otros lugares en los suburbios o los lugares afuera de las ciudades grandes, pero también hemos trabajado predicando el evangelio en zonas rurales. Son tres zonas, ciudades, los pueblos más pequeños afuera de las ciudades y luego los lugares afuera de los pueblos, los lugares rurales, que mayormente quizás son lugares que tienen la agricultura, etc. Ahora, en la ciudad hay ventajas, pero hay desventajas. En los pueblos ya más grandes, como por ejemplo, San Miguel, sólo tuvo 100.000 personas comparado con más de un millón en San Salvador. Yo sé que la población ha cambiado, San Miguel ya tiene medio millón de habitantes, etc., pero hay ventajas y desventajas. Y es por eso que digo, hermanos, por favor, de leer el libro de texto para que ustedes puedan entender las ventajas y las desventajas. a mí me encanta trabajar en pueblos pequeños o en ciudades pequeñas como San Miguel, pero también gozamos la última vez que, bueno, antes de salirnos de El Salvador trabajamos en la ciudad satélite, en la capital, y qué bendición buscar abrir una nueva iglesia. Todas las ventajas ustedes van a ver aquí, para ayudar a tomar decisiones, para poder entender las complicaciones, pero las ventajas también. Ahora, voy a contarles, estando en la Miramonte, pastoreando como popastor con el hermano Bruce Beth, un hermano, Carlos Murga, del Sunsa, llegó un día para hablar con nosotros y dijo, nosotros en el Sunsa queremos establecer una iglesia también, pero con la sana doctrina. Entonces, cada domingo después del servicio por la mañana, Pat y yo fuimos a Sunsa para estar con el hermano Murga y la gente que él tenía allí. en verdad fue, no voy a decir un rancho porque no hubo ganado, hubo siembra de caña. Entonces, ahí fuimos para tener culto con ellos y ayudar al hermano Carlos. Precioso el hermano, él fue del campo y hermanos, muy listo el hermano, muy inteligente, aunque la gente dice, ah no, él es campesino. Bueno, uno que es campesino no tiene que ser tonto, ¿verdad? Me contó una vez el hermano Carlos, dice, ya había trabajado todo el día, ya me iba para la casa y caminando así entre la caña, yo iba con la Biblia y con el machete y cuando salen dos ladrones y dicen, Murga, vamos a llevar su dinero, sabemos que usted trabaja, a lo mejor tiene dinero, nosotros queremos su dinero, ya dice, señores, yo no tengo dinero, ahora ellos dicen, también sabemos otra cosa, usted antes peleaba como un guerrillero casi y usted tomaba un borracho y este mal hablar, todo eso, pero como en enero algo le pasó, usted está manso como un cordero ahora y nosotros queremos su dinero, el hermano dice, yo les dije, señores, repito, no tengo dinero, solo mi Biblia y solo el machete y si tienen razón, cuando conocí a Cristo, él me salvó y me cambió, ya no tomo, ya no peleo, ya no hago las cosas que antes hacía, soy del rebaño del Señor, pero hay un problema, la noche cuando yo me convertí, este machete no se convirtió, disparados salieron los ladrones y lo dejaron, que listo el hermano, tanto que gozamos con él allí en el Zunza, ahora hermanos, hay mucho lugar en el mundo donde trabajar y no tenemos que ir en la misma cuadra y comenzar otra iglesia para competir con otro hermano, debemos ir al mundo, guiado por el Espíritu Santo, y usted dice, pero hermano Green, ¿cómo puedo saber? Bueno, solo puedo decirles esto, caminan con el Señor en la relación estrecha e íntima que usted y yo debemos tener como hijos de Dios. Escuchemos en nuestras oraciones esa voz que ni es audible, porque el Señor no nos da visiones como daba Pablo, Él nos habla ahora por medio de su palabra y por las impresiones del Espíritu Santo que testifica desde adentro de nosotros y Él da paz y ha habido veces que yo he intentado ir a cierto lugar para tener un ministerio a estas alturas yo le digo Señor quiero saber lo que tú quieres y si voy en dirección equivocada Señor cáreme que yo no quiero ir a donde tú no quieres yo no quiero ir a donde tú no vas a estar y no quiero ir a donde tú no vas a trabajar porque sólo vamos a pasar sin fruto es importante aconsejarse con su pastor con los líderes de la iglesia y con otras personas sabias quizás misioneros que vienen de otras partes pero escuchar la dirección del Espíritu Santo ahora hermanos hay una sección aquí donde se menciona el Instituto Bíblico y gracias a Dios por la visión de los hermanos de establecer no sólo un Instituto Bíblico pero un seminario porque hermanos vale tener personas que se han preparado hasta otro nivel ahora usted puede leer personalmente creo que está bien que cada iglesia tenga su Instituto Bíblico está bien que varias iglesias colaboren para tener entre varias iglesias un Instituto Bíblico los pastores pueden colaborar y puede haber varios maestros profesores de esa forma pero cuando cada iglesia tiene su Instituto Bíblico o cuando varias iglesias hermanas tienen un Instituto Bíblico y el Instituto celebra sus clases en uno de los edificios de una de las iglesias o de dos de las iglesias entonces no no hay necesidad de comprar una propiedad aparte edificar edificio aparte no hay que edificar un dormitorio cafetería etcétera y son gastos grandes cuando se establece un solo Instituto Bíblico esos gastos pueden ser fuertes y hasta hay institutos bíblicos que se sostienen con dinero desde afuera porque las iglesias no tienen para pagar todos esos gastos pero cuando es una cosa basada en una iglesia autónoma o varias iglesias que colaboran como iglesias hermanas ya los gastos son menos la preparación puede ser igual o mejor aún porque el alumno puede seguir en la iglesia donde él es miembro entonces toda su preparación es iglesia céntrica son algunas cosas que ustedes van a ver pero en la página 62 o 62 así hay unas consideraciones en verdad anoté aquí que hay unas preguntas que una persona debe hacer antes de tomar la decisión en cuanto a si puede ir allí a ese lugar para establecer una iglesia una nueva iglesia o ministerio hay una serie de preguntas y usted puede preguntar a pastores a misioneros pero también en ciertos casos hay que hacer preguntas a los gobiernos por ejemplo usted no puede ir a china como misionero pero hermano green hay misioneros en china bueno puede hacer o puede ver pero y no voy a anunciar en en este estudio cuáles son las implicaciones usted no puede ir a Egipto como misionero pero claro uno puede ir a ciertos lugares pero con limitaciones nosotros conocemos a una pareja muy preciosa que ha pasado los últimos ocho diez años en un país musulmán no han ganado más que una u otra persona no se ha establecido una iglesia al pensar en dónde comenzar o establecer una iglesia hermanos hay que reconocer algo puede haber puertas cerradas hay hermano bien hechos dieciséis el espíritu santo cerró la puerta pero por otro lado hubo puertas abiertas hay puertas cerradas por el gobierno no dan visa por ejemplo en un país de América del sur tuvimos varios misioneros ahí pero cuando cambió el gobierno de ese país en vez de renovar las visas ellos iban poco a poco cortando quitando las visas de tal manera que los misioneros tuvieron que irse que entonces hay que reconocer que es el señor que tiene que abrir la puerta pero hay puertas abiertas donde hay corazones cerrados si el gobierno no nos permite es una cosa pero si el gobierno permite a un misionero estar presente pero la gente tiene corazón totalmente cerrada va a haber dificultades y uno debe prepararse para esas dificultades hay un país y no voy a mencionar cuál es pero uno puede ir a ese país y vivir pero menos de un por ciento de las personas de ese país reconocen a Dios y van a una iglesia la gente prácticamente es tan humanista o socialista o algo que los misioneros que están allí si logren ganar una o dos personas a Cristo en el año es una cosa tremenda bueno gracias a Dios están allí y están ganando almas pero es un lugar muy difícil lo que nosotros benditos porque cuando fuimos a El Salvador fue un tiempo de cosecha y hermanos nosotros no fuimos nosotros es que llegamos a El Salvador y Dios estuvo haciendo y sigue haciendo algo muy especial así que hay que tomar estas preguntas y hermanos aquí están no voy a hacer todas las preguntas pero también pocos minutos que tenemos vayan a Marcos capítulo 3 Marcos capítulo 3 y anoten este pasaje bueno en su libro de texto en la página 63 ahí se menciona Marcos capítulo 3 versículos 1 a 12 hay algo interesante allí pero en esta página dice que son tres elementos necesarios para comenzar una iglesia la presencia de Jesús y claro él está presente en y por nosotros y él está presente en la persona del Espíritu Santo pero la presencia de Jesús es algo cuando la gente reconoce que Jesús está trabajando van a sentir una atracción no van a traerse solo por nosotros pero si se dan cuenta que el Señor está haciendo una obra si van a sentir una atracción la predicación del evangelio ser misionero no es solo ir a vivir en otro país extranjero estando allí debemos predicar el evangelio y en tercer lugar la provisión de las necesidades de la gente nosotros no podemos repartir dinero pero no es lo que les hace falta lo que les hace falta es conocer a Dios por medio de su fe en Cristo Jesús entonces cuando nosotros tomamos la decisión de ir a cierto lugar hermanos recuerden Jesús la predicación del evangelio y la provisión de la necesidad más grande que es la salvación el perdón y la vida nueva en Cristo Jesús ahora gracias vamos a terminar en este momento no